La denominamos Caravana Solidaria y es una jornada médica. Vamos con muchos especialistas desde acá de Bariloche y algunos que vienen del interior del país, que se sumaron a esta caravana. Y bueno, la idea es que llegamos todo el día 29, con más o menos hasta este momento tenemos 20 médicos. Están faltando traumatólogos, dermatólogos y neurólogos. O sea que si alguno quisiera colaborar, después les vamos a decir dónde se pueden contactar con nosotros. Pero la idea es dar un poco de asistencia a la gente que se siente un poquito abandonada, olvidada. Y en paralelo a los médicos, que será una atención gratuita, con medicamentos incluidos, que ya estamos recolectando y ya prácticamente tenemos la mayoría de ellos. En paralelo tratamos también de ir con algunos espectáculos, titiriteros, teatro aéreo y otras especialidades, como para entretener a la gente y estar todo el día con ellos y acompañarlos anímicamente, que es lo que más se están precisando en realidad. ¿Podemos colaborar nosotros, el resto de los vecinos, con otros materiales? ¿Qué más están necesitando? Mirá, lo que nos hicieron llevar fue que necesitaban antiparras, barbijos, con una protección un poquito más densa de la que usamos nosotros, por una cuestión de lo volátil es más complicado. Juegos de mesa para los chicos, revistas, para poder apalear un poco, estar adentro de casa y que estén contenidos. Y bueno, calzados, cosas de divertimiento, digamos de esparcimiento para ellos. ¿Dónde la gente puede comunicarse con ustedes? ¿Dónde puede acercar lo que puedan donar? Vamos a poner pequeñas cajas con la propaganda para que la gente pueda identificarlo y pueda aportar ahí.